Construpanel Yo creo que la primer cualidad que tiene es la facilidad que se tiene para armar todo, ya sea armar un muro vertical, horizontal, de distintas formas, se puede acomodar a todo lo que uno necesite. La verdad que se adaptó muy bien ya que tuvimos una facilidad en la colocación, en el armado de todo lo que son los maceteros, en las divisiones de los muros. Sí, los recomendaría totalmente ya que aparte es muy rápido de armar y es muy fácil.